De nuevo voy perdido a buscar el placer que nos llega El ruido, hey, es quien nos guió, no hay un alma sedienta de pena Un sistema enfermo sin solución Una vida corta que malgastar, el infierno a veces te da pavor Pero nadie pudo contarnos si en el cielo te permiten cantar No hemos visto por ahí arriba el cartel de ningún festival Bailaremos sin control hasta no poder más Que siga el corazón naciendo a todo más Desconecta el cerebro un instante y olvida el futuro que quieren dejarte Cali, mocho, whisky, ron para dar y tomar Te haré que no paro, maldito despertar Vaya, resaca y quita otro día Pero todo da igual, vamos de festival Ya tienes la pulsera, te cachean como hombres y diario Hay que esperar para mear, no eres más que uno más del rebaño Nada pone freno a tu descontrol Ya retumba al suelo, no hay marcha atrás Pasaremos hambre, frío y calor Porque a nadie pudo contarnos si en el cielo te permiten cantar No hemos visto por ahí arriba el cartel de ningún festival Bailaremos sin control hasta no poder más Que siga el corazón naciendo a todo más Desconecta el cerebro un instante y olvida el futuro que quieren dejarte Cali, mocho, whisky, ron para dar y tomar La rica no paro, maldito despertar Raya, resaca y quita otro día Pero todo da igual, vamos de festival En medio de todo y de nada te encontré Tan rápido que el mundo hasta se me paró Un brillo extraño perturbó la lucidez Aunque mañana dudo si me acordaré Cruzaste la mirada cuando atardeció Sudor y frío conectados a la vez Bailaremos sin control hasta no poder más Que siga el corazón naciendo a todo más Desconecta el cerebro un instante y olvida el futuro que quieran dejarte Cali, mocho, whisky, ron para dar y tomar La rica no paro, maldito despertar Vaya resaca y quita otro día Pero todo da igual, vamos de festival Pero todo da igual, vamos de festival Pero todo da igual, vamos de festival ¡Gracias! 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 ¡Gracias!